Tiene la cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapó los ojos con su voz Cuando lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Inteligente Muy bonito pero tenía base a la mente Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor, invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor, eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi físico no tiene nada que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor, invéntate algo mejor Mi mente te arruinó Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor, eso me lo compro yo Mi amor, eso me lo compro yo Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Mi amor, invéntate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mil boletos a Milano pa' Nueva York Mi amor, eso me lo compro yo